un saludo para toda la comunidad seguidora en youtube cerramos un espectacular mes de noviembre y ya está abierto nuestro VIP para este mes de diciembre el recuerdo es que con su membresía VIP acceden a nuestra herramienta contrarian bets la cual monitorea el movimiento de dinero en los casinos de las vegas y movimiento de cuotas en las casas de apuestas de acuerdo a estos movimientos de los grandes apostadores en la imagen mónaco en la liga de francia el fin de semana se enfrentaba al astralburgo vemos que abrió en las casas de apuestas cuota 1.73 cerró sobre la cierre del partido cuota 1.82 mientras el astralburgo de visitante como underdog tuvo un movimiento de cuotas 5.25 a cuota 4.64 en las últimas horas favoreció al underdog y el resultado como ven en la mano nuestra herramienta contrarian bets quedó uno a uno en contra del movimiento general del público y apostadores en general en las casas de apuestas de todas maneras no es una bola de cristal que nos acierte o nos dé un hándicap siempre en favor del underdog o gana el underdog pero si lo tenemos en cuenta como un parámetro en nuestra comunidad vip para ir siempre en contra cuando el movimiento del público y el movimiento dinero en general va hacia un favorito bueno por la imagen tenemos el encuentro entre el renés y lorient en la liga de francia quedó dos a cero a pesar de que el dinero el público y el dinero los apostadores y a favor del favorito visitante se dio un marcador de dos a cero que no ocurrió ni el hándicap ni el ambos marcan y la victoria del underdog como observamos en la imagen siempre el dinero el público en general de los apostadores en las casas de apuestas se representa por el al public la flecha morada en este caso en este encuentro un movimiento del público del 92 por ciento dinero comparado respecto al otro equipo 87 por ciento favoreciendo a este equipo siempre la recomendación de nuestra herramienta contraria en vez como su mismo nombre lo indica es decir en contra del movimiento general de todos los apostadores ya que allí es donde las casas de apuestas generan cuotas de valor para ganar el mercado de ambos marcan hándicap a favor del underdog o gana empata un underdog con cuota promedio de 3 5 como vemos en las imágenes en los distintos encuentros del fin de semana de las digas top de europa este parámetro se cumple en la mano de nuestra herramienta contraria en vez un hándicap de más de 1.5 goles de ventaja para el underdog ambos marcan o gana empata el underdog yendo siempre en contra de los apostadores en general recuerden que consigo adquieren las mejores herramientas estadísticas para las apuestas deportivas y tienen la mejor comunidad de expertos en todos los deportes un cordial saludo